¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Vamos, chicos! ¡Esto no es bailar! ¡Uh! ¡Qué buen paso! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Bailar! ¡Lo entiendo ahora! ¡Ey! ¡Esos cachorros bailan! ¿Qué? ¿En serio? ¡Oh, sí! Vi un video como este. ¡Vamos, Eric! ¡Baila con nosotros! ¡Ja, ja! ¡Boogie, boogie, boogie! ¡Arf tiene fiebre! ¡Fiebre de baile! ¡Y la única cura es más baile!